Nosotros del espacio este AI 2019 del Bolsón, el día 10 presentamos un repudio al acuerdo que hizo el Gobierno Nacional con el FMI y la postura que se dio después de presentarlo como una buena noticia, cuando nosotros desde el peronismo y desde el Frente Nacional y Popular sabemos por la propia historia que desde el principio Perón estuvo en contra del FMI y no aceptó que Argentina adhiera al FMI debido a que es una herramienta del imperialismo económico para someter a los países y que los países perdamos la soberanía política que para el Frente Nacional y Popular es fundamental la soberanía política para tomar las decisiones correctas y en esta línea el comunicado iba en la línea histórica también que después continuó Néstor y Cristina con respecto a lo mismo o sea que realmente marcar hoy que no es una buena noticia que el FMI esté conduciendo los destinos del país y los ajustes que están haciéndose ahora y que van a continuar. Siguiendo justamente esa línea histórica, ¿cuándo fue la última vez que se realizó un acuerdo con el FMI y cuándo fue la última vez que se pagó fondos al FMI según ustedes se entienden? Bueno, los últimos acuerdos que hubo con el FMI la verdad que nos desembocaron en una tragedia para la Argentina ¿Y la pregunta era cuándo? Fue allá por el año 2000-2001 cuando se firma el megacanje, el blindaje económico que termina en la crisis política y económica, social y cultural más grave que vivió nuestro país allá en el 19 y 20 de diciembre del 2001 que constituyó una tragedia realmente para la Argentina y que costó muchísimo volver. En esto que decía Tino acerca de las políticas y la economía nosotros entendemos como entendimos a partir del 25 de mayo de 2003 cuando Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación que la economía debe estar subordinada a la política y no al revés no la política subordinada a la economía. El gobierno de Néstor entiende que para que Argentina saliera adelante debíamos iniciar un proceso industrializador, un proceso que tuviera que ver con la industria argentina y que para eso había que desendeudarse del FMI, que había que liberarse de las cadenas que nos ataban al FMI, que había que liberarse de las recetas y de los planes de ajuste que históricamente el FMI aplicó no sólo en Argentina sino en muchísimos países alrededor del mundo. Incluso recordamos alguna vez que en los años 90 Argentina era el modelo que el FMI exponía al resto de los países y ese modelo terminó como terminó, insisto, con la crisis del 2001. Nosotros entendimos que no, que había que liberarse. Y hoy lamentablemente volvemos a caer, nosotros decimos, bajo las garras del FMI, volvemos a atarnos las recetas y estas recetas básicamente que tienen que ver, en términos generales, como bien expresado el compañero Tino, tienen que ver con la pérdida de la soberanía política y con la pérdida de la independencia económica que hacia el interior de nuestra patria, hacia el interior de nuestro pueblo, tiene que ver con la pérdida clara de la justicia social. Tiene que ver con la reducción de los salarios que ya lo estamos viviendo. Este año la mayor parte de los compañeros y compañeras trabajadores, incluso ustedes como medio de prensa, no han superado el 15% en las paritarias. Hoy el 15% de inflación lo estamos teniendo ya en este mes. Evidentemente, los salarios este año van claramente a la pérdida, van claramente a un camino de reducción. Tiene que ver con pérdida de puestos de trabajo, tiene que ver con una pérdida de lo que tiene que ver con la industria argentina, con el cierre de muchísimas pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo generan. Tiene que ver con un ataque a la educación pública como lo que estamos viviendo. Digo, todas estas cuestiones que repercuten en la vida cotidiana de nuestro pueblo. ¿Cuáles son los puntos principales que se han hecho en la opresión de este acuerdo con el FMI? El punto principal son las políticas de ajuste que el acuerdo plantea. ¿A qué políticas de ajuste? Los compañeros expresaron en una primera instancia de la conferencia la cuestión del gasoducto cordillerano. Básicamente lo que el acuerdo con el FMI plantea es una reducción del déficit fiscal. Dentro de la reducción del déficit fiscal, uno de los puntos más importantes que el FMI le propone al gobierno argentino es la reducción de la obra pública. Dentro de la obra pública está incluido el gasoducto cordillerano. Digo, no sea cosa que a partir de que el gobierno de Macri firma el acuerdo con el FMI, nos quedemos sin la conclusión de la obra del gasoducto cordillerano, porque tiene que ver con reducción de obra pública puntualmente. Digo, cualquiera de nosotros que por ahí podemos ver televisión durante la semana pasada, muchísimos periodistas económicos de distintas ideologías, digo, ¿no? Desde los que están más afines a las políticas del gobierno nacional como los que tal vez tienen algunas diferencias. Todos planteaban que uno de los ejes del acuerdo tenía que ver con la reducción de la obra pública. Bueno, digo, nosotros planteamos, el gasoducto cordillerano es obra pública, más allá de que lo ejecute una empresa privada, el financiamiento y la decisión de la obra es del Estado Nacional. Lo más grave es que de los 15.000 millones de dólares que vamos a recibir, 7.500 millones de dólares ya están comprometidos para esta bicicleta financiera que planteaba Sergio. ¿Cuánta plata más de los 50.000 millones de dólares vamos a usar para darle a esta joda financiera para que luego se fuguen del país? No, y el impacto, digamos, que está mencionado, muy específico en la quita, digamos, de transferencias a las provincias y la obligación, digamos, a través de la firma del pacto fiscal de que las provincias para financiarse tengan que continuar endeudándose. Con lo que esto significa, fíjense lo que está pasando en la provincia del Chubut, hoy es la primera de las provincias que está en una situación de default, de crisis terminal, institucional, económico-financiera, siendo la cuarta provincia exportadora, y no crean que Río Negro está muy lejos porque también es una de las provincias que tiene un alto nivel de endeudamiento. ¿Qué significa esto? Menor asistencia a las provincias, menor acompañamiento de las provincias. Esto es lo que dicen las políticas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, lo cual implica paralización de la obra pública, disminución de las fuentes de trabajo, y además por el nivel recesivo a nivel nacional va a haber menor transferencia de fondos coparticipables. Esto implica avanzar en la pérdida de fuentes de laburo y de obra pública en las provincias y en los municipios, que es el lugar donde más sentimos la falta de laburo y la falta de perspectiva en cuanto a las posibilidades de avance de nuestros vecinos y vecinos. Gracias por ver el video.